Se sabe bien que es muy importante tener una dieta rica en fibra y proteínas, siendo el saúco una de las frutas que más nos ayuda a mantener el equilibrio de nuestra salud. Cuenta con muchas propiedades y beneficios como, ayuda a tener una mejor digestión, cuida la piel, refuerza el sistema inmunológico, calma resfriados, es ideal para bajar de peso y más. El saúco es una fruta que es muy parecida a la uva, su tamaño es más pequeño y suele tener un sabor especial lo hace ser muy frecuentado en postres y mermeladas. ¿No lo has probado? ¿Qué esperas? Hoy te dejamos toda la información sobre este maravilloso fruto. Te invitamos a que mires todo el video y así puedas conocer todos los beneficios que nos brinda el saúco. 1. El saúco mejora la salud respiratoria. Durante un resfriado, dolor de garganta, o cualquier tipo de enfermedad que comprometa al sistema respiratorio, es recomendable consumir el jugo de saúco, que contiene ingredientes activos al igual que muchos jarabes para la tos, antocianinas, que pueden calmar la inflamación, irritación y que actúan como espectorantes. También es recomendado para personas que sufren de asma. 2. El saúco en la protección cardiovascular. Sus altos niveles de fibra ayudan a eliminar el colesterol malo del sistema cardiovascular, abriendo espacio al colesterol bueno que es necesario para el cuerpo, ayudando a evitar enfermedades. Además, el saúco posee un nivel alto de potasio, que ayuda a proteger el corazón, relajando la tensión de los vasos sanguíneos y las arterias. Mantiene el corazón sano, debido que controla la presión arterial. 3. El saúco nos ayuda en la digestión. Bien se sabe que las frutas y verduras ayudan mucho en la mejora del proceso digestivo, pero muy pocas pueden atribuirse el alto porcentaje que tiene el saúco, este fruto cuenta con 40% de fibra por porción. Por ende, mejora notablemente la salud del sistema gastrointestinal, reduciendo el estreñimiento y excesos de gases. 4. El saúco para el incremento del sistema inmunológico. Como ya se había mencionado, el consumo del saúco ayuda a mejorar el sistema inmunológico, es entonces que el cuerpo se vuelve más resistente a enfermedades virales e infecciones, aliviando ciertos síntomas. Inclusive es recomendable para los dolores corporales causados por la enfermedad del SIDA. 5. El saúco en el control de la diabetes. El saúco cuenta con algunos ingredientes antioxidantes activos que trabajan directamente en el páncreas, regulando así los niveles de glucosa e insulina, mejorando la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad crónica y previniendo a otros posibles candidatos. 6. El saúco mejora la salud de los huesos. El saúco cuenta con antioxidantes y antiinflamatorios que ayuda a disminuir las dolencias de enfermedades a las articulaciones. Los minerales de esta fruta desarrollan el fortalecimiento y un nuevo crecimiento del tejido óseo. Actualmente es frecuente ver a personas con osteoporosis, enfermedad que ataca directamente a los huesos, el consumo del saúco puede retrasar el inicio de la enfermedad notablemente. 7. El saúco para el cuidado de la piel. Actualmente, el saúco tiene mucha presencia en la industria cosmética, principalmente por los bioflavonoides, nutrientes, conocidos como vitamina P, que contiene el fruto que son muy importantes para el cuidado de la piel. Estos nutrientes, junto a la vitamina A, que también posee, reduce y previene arrugas, manchas, mejora el brillo, y la tonalidad de la piel. 8. El saúco ayuda a disminuir el peso. Su fibra mejora en conjunto con el metabolismo logrando así bajar el peso sin afectar la salud. Infusiones de saúco. Mediante las flores de saúco, podemos preparar una infusión con agua, que tiene multitud de beneficios como hemos visto anteriormente, sobre todo para resfriados. Crema y pomada de saúco. En caso de tener heridas o daños en la piel de nuestro cuerpo, podemos preparar una crema que será de gran ayuda. Solo se necesitan hojas frescas de saúco y vaselina líquida, mezclarlas y ponerlas a fuego. Para aplicar la pomada, hacerlo una vez ya esté fría y volver a guardar en la nevera. Ahora pasaremos a conocer los peligros y contraindicaciones, que puede tener el saúco en nuestra salud. Las semillas y los tallos de las vallas pueden ser extremadamente tóxicos, por lo que la mayoría de los médicos sugieren comprar zambucol, que es una forma comercial de jarabe de saúco. Dado que hay alrededor de 20 especies diferentes de vallas de saúco, es importante solo hacer remedios herbales de los árboles que producen vallas negras, azules o moradas. Los árboles con vallas rojas generalmente tienen un mayor nivel de toxicidad. El saúco no es seguro cuando se usa en cantidades excesivas. Algunas partes de la planta de flor de saúco contienen una sustancia química productora de cianuro que puede causar náuseas, vómitos y diarrea. Cocinar elimina este producto químico. No se conoce lo suficiente sobre la seguridad de la aplicación de esta flor directamente sobre la piel. Existe la preocupación de que la flor pueda reducir los niveles de azúcar en la sangre. Si se toma con medicamentos para la diabetes, puede hacer que los niveles de azúcar en la sangre bajen demasiado. Si tiene diabetes y usa esta flor, asegúrese de controlar sus niveles de azúcar en la sangre con cuidado. Consulte con su proveedor de atención médica para ver si la dosis de medicamentos para la diabetes que está tomando debe reducirse. Esta planta medicinal está contraindicada en los siguientes casos. Durante el embarazo. Durante el periodo de lactancia. En niños menores de 12 años. Personas que presenten alergia a las plantas de la familia Caprifolia ceae. Puedes compartir el video con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal.